Cuervo, cuerva, ¿podés creer el año que viviste? No sé si lo soñé o realmente pasó, pero fue un año de peligro. A pesar de los años, el momento vivido se nos ha ayudado, se nos ha ayudado. Bueno, una película que vas a poder recordar con alegría, porque el final fue como todas las películas, terminó bien. Pero arrancamos medio a los zumbos, hasta por febrero de 2012, primer fecha del campeonato en Cancha Lanús. San Lorenzo perdía 3 a 0 a los 25 minutos del primer tiempo. Una piña en los dientes, o como diría mi amigo Dayen, una patana. Pero somos San Lorenzo, somos San Lorenzo de los milagros, y en la adversidad nos hacemos fuertes. Por suerte, el 8 de marzo, más de 100.000 soñadores coparon la Plaza de Mayo y le avisaron al mundo entero que no iban a parar hasta volver a Boedo. El 4 de abril, un tornado, como diría Luca, un tornado arasó a mi ciudad, a mi ciudad deportiva. Un equipo sin alma y hundido en los promedios, expulsaba al director técnico. El 27 de mayo, fecha número 16, San Lorenzo recibe a la lepra en el estadio Pedro Videgain. ¿Te acordás, cuervo, cuerva, de ese día? La gloriosa alentó hasta las lágrimas, hasta el infarto, hasta la locura, hasta que no le quedó nada adentro. Lo dejó todo y el pipi, el pipi escuchó este grito sagrado y allá fue, con sus pinchas de crack y sus lágrimas de ida. Lo dimos vuelta, 3 a 2 y la esperanza continuaba vivo. Los partidos se ganan también en los tablones, ¿no es cierto? Fecha número 19, versus San Martín de San Juan, estadio Pedro Videgain. Se va la última, cuervo. Se va la última. Estuvimos descendidos, dijeron, medio partido, hasta que un pibe del club, rubio, con pinta de humilde, que jugaba sus primeros partidos en primera, sin contrato, metió un frentazo certero para hacerte gritar uno de esos goles que nunca te vas a poder olvidar. El sufrimiento se disipó un poco, pero solo un poco. Llegó la promoción. Hola, Chancha. Acá está el loco Guti. Le vas a ir a hacer hasta Lorenzo Chancha, ¿sabés? Mientras algunos gallinearon la promo, para nosotros estuvo bueno jugarla. Nos sobraron pelotas para ganarla de punta a punta. Bueno, y nos quedamos. Pero se fue Abdo, fuiste a votar, llegó Marcelo, Lámez y compañía, y se fue No Me Mirás. Gracias por todo, Caruso. Saludos a tu familia. Y llegó Pizzi. Otro aire, otro estilo. Un rato de tranquilidad. Y cuando menos lo esperabas, cuervo, un 15 de noviembre te llama un amigo y te dice, venite a la legislatura, hoy se vota, volvemos a Boedo. Y saliste corriendo, medio sin entender, de nuevo llorando, después riendo y vuelta al llanto emocionado de saber que cambiaste sueño por realidad. Y esa realidad hoy te dice que tenés 26 puntos, que estás fuera de todo, tenés un fidel comiso para volver a Boedo, hay políticos que hablan de unidad y caminan juntos. Los empleados al día, la ciudad deportiva un poquito más linda, y se levantó el concurso de acreedores. Cuervo, cuerva, sabés de qué te hablo, ¿eh? Somos distintos. Dale, repetí conmigo, nunca dejé de alentar, nunca insulté mis colores, nunca dejé de soñar. Para los que ya no están, para Ramón Aramayo, para Madera, para todos los cuervos del mundo, les deseamos mucha paz en este 2013. Y gracias, gracias por dejarnos compartir San Lorenzo TV con ustedes. Gracias. Gracias.